Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Nos acercamos a la verdad ¿El deporte formativo anda por buen camino? ¿Sí o no? Espere en Porfera del Blanco Somos Tiro al Blanco, Biopiscinas espectacular ¿Usted cuándo va a llamar a Biopiscinas 316-471-3123? Este es el mensaje Bueno, Ecopetrol es una empresa de los colombianos, es empresa nuestra, la que genera, platica para el tema regalías Pero como que la votan, ni la votan, ni la votan, no la de regalías, sino Ecopetrol hoy muy mal manejado Aquí está la senadora Esperanza Andrade precisamente hablando al respecto Los colombianos nos encontramos seriamente preocupados por las finanzas de Ecopetrol y por sus malas inversiones Es por eso que hemos radicado un segundo debate de control político ahora en la plenaria de Senado Invitando a la Procuraduría, a la Contraloría, convocando a los funcionarios, ministros de Hacienda, ministro de Minas y al presidente Ecopetrol Para que nos den explicaciones sobre estas inversiones y sobre sus resultados Los recursos públicos son sagrados y hay que defenderlos En Estados Unidos ya se encuentran disponibles nuestros productos Maracaná, empresa pereirana Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira Exporté y ahora el mundo es mi nuevo cliente Hoy mi marca se hizo internacional y eso me hace más empresario que nunca Segundo Bardo, diputado Jaime Esteban Duque García, ¿cómo está? James, muy bien, gracias a Dios, haciendo la tarea hoy desde la Asamblea Departamental Bueno, ¿ese elefante blanco cómo va? ¿El de Combia, Concordia? Hombre, el tema de la cárcel de la Concordia es un proyecto que viene desde el Gobierno Nacional Por parte del Ministerio del Interior, de la USPEC Es un proyecto que ya tiene contratación inclusive con actas de inicio para llevar a este proyecto Yo pienso que lo que tenemos que hacer hoy es sacar adelante un proyecto que le traiga desarrollo a todo un territorio Un desarrollo a un corregimiento que hoy lastimosamente se ha sentido golpeado Porque no se sienten acordes con tener un relleno sanitario y ahora con una cárcel Pero queremos verlo con buenos ojos, creemos que es una oportunidad de negocio para los habitantes del sector Es una oportunidad en la que tenemos que, repito, generar desarrollo para este sector Pero también una responsabilidad social con los reclusos, con las personas que están allí internas en las cárceles Y que hoy están viviendo un hacinamiento y que realmente necesitamos es que tengan espacios de resocialización Para que cuando vuelvan a la sociedad a estar recorriendo las calles sean personas aptas y realmente resocializadas Ese análisis es muy bueno, pero ¿cuánto le cuesta a una persona, a un familiar, ir a visitar a Combia? Uno, dos, Combia no es un sector de pobres, es un sector de condominios, de fincas, de gente, de bien Pues, económicamente James, este es un debate que se viene dando desde hace más de 10, 12 años Hoy, a como estamos, es que ya tenemos un contrato firmado Hoy, a como estamos, es hacer un proyecto bien hecho y pensar en un desarrollo No llorar sobre la leche derramada, es quedarnos dando vueltas en el problema Ya es algo que está aprobado, que está hecho, como repito, está ya inclusive contratado Ahora, por lo que tenemos que velar es porque sea un contrato que, repito, cumpla con todas las normas de la ley Que se haga lo que se tiene que hacer, que no sea un elefante blanco Que el sector sea uno de los beneficiarios Ahorita analizábamos las cifras de lo que se puede mover allí Y realmente es importante, un recluso le cuesta alrededor de 2 millones de pesos al gobierno Y tendremos 1.500 personas, son 3.000 millones de pesos en este sector Consumiendo comidas, consumiendo lavandería, consumiendo servicios Que tiene que ser una oportunidad para poder generar, repito, desarrollo en estas veredas En este corregimiento que es Cumbia, para poderle devolver cierta tranquilidad Y una responsabilidad a la comunidad Y repito, y no menos importante, también darle una oportunidad de resocialización A las personas que ya han sido judicializadas, que están en estos espacios, en estos centros penitenciarios Jaime Esteban Duque García, aquí, en Tiro al Blanco Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes Y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad Con tu aporte, haremos más Somos Tiro al Blanco Vaya, vaya, vaya ¿Cuál es la función del área metropolitana? ¿Están cumpliendo con las funciones? ¿Y quién los está vigilando con las mismas? ¿Los municipios que aportan, y aportan, y aportan, y hasta más ¿Qué beneficios reciben del área metropolitana? ¿Vale la pena que exista el área metropolitana? ¿Qué dicen los consejos municipales sobre los aportes? Recabo y repito, se justifica ¿Quién lleva a cabo esa vigilancia y cómo y de qué manera? ¿Quién nombra al director del área? ¿Y el área se volvió un ente político en vez de un ente cumplidor? Procuraduría, Contraloría, demás y demás ¿Qué? Hoy el área es un saludo a la bandera Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes Y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad Con tu aporte, haremos más ¡Suscríbete al canal! somos tiro al blanco ustedes saben cómo tiene este dedo este 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 y hasta este los hinchas del pereira este año sí este año sí y nada de nada así estamos con el tema de la corrupción este año sí este año sí este año sí y seguimos iguales precisamente aquí está juan carlos ramírez españa hablando de ese temita que es álquido que es un talón de aquiles que es un callo que nadie soluciona aquí está en el canal véalo hablemos de corrupción lo primero que tenemos que hacer es no juzgar no señalar es muy importante no señalar porque porque la mayoría de nosotros sin saberlo comete actos de corrupción intencional o no esa es la pregunta pero fundamental entender para que se dé un acto de corrupción deben existir tres cosas uno una oportunidad dos ese razonamiento psicológico que te lleva a tomar una decisión buena o mala un diablito por acá un diosito por acá y la tercera es el momento de la necesidad o de poder o de plata o de someter o de clasificar a algunas personas cuando se juntan estos tres elementos oportunidad razonamiento y la necesidad se dan los espacios de corrupción seguimos después con más corrupción por favor no juzgues es muy importante no juzgar seguimos con tiro al blanco somos tiro al blanco diputado carlos alberto enado cómo está cordial saludo james para usted y para todas las personas que nos ven a través del canal véalo gracias preocupante la situación del pílamo de la cárcel la concordia usted quiere una cosa el estado muestra otra cosa el terreno otra cosa para dónde vamos james infortunadamente este proyecto inició mal inició desde el momento en que se aprobó ceder el lote para el impec en ese momento recuerdo que el doctor giovanni londoño quien era diputado en ese momento fue el único diputado que votó negativo ceder ese lote porque porque precisamente no se cumplía con las condiciones necesarias para que allí se pudiese construir una cárcel no se contaba con estudios para saber si se podía contar con el servicio de agua el vertimiento de aguas residuales si se podía o no tener el servicio de energía si se podía o no llevar el servicio de agua de que presta la empresa municipal en este caso aguas y aguas o se tenía que utilizar agua de los pozos entonces al no tener los estudios pues no se tenía un conocimiento certero si es el lote era habilidad apto para poder construir allí la cárcel adicionalmente fue un proyecto de ordenanza que en su momento se aprobó casi que vía exprés porque estaba al portas de aprobarse el nuevo plan de ordenamiento territorial de pereira donde si se aproba el primero plan de desarrollo en el plan de ordenamiento territorial antes que el ceder el lote pues ya no se podía construir una cárcel en ese lugar el pote hubiese dicho en ese momento no se puede construir la cárcel y habría que buscar otro lote entonces fue algo que se hizo de manera como lo decía exprés muy bien hablar de irregularidades y regularidades por supuesto ese instante todo se hizo a la ligera sin tener estudios sin haber socializado con la comunidad porque si usted habla con la comunidad del sector la queja que manifiestan las personas nunca nos socializaron el proyecto cuando ya se había aprobado en la asamblea el ceder el lote al inpec inmediatamente los habitantes del sector dijeron mira pero como así que no van a conseguir una entonces que va a seguir con esta situación porque ellos el USPEC dice por encima de lo que sea quiere construir y inclusive hay gente inclusive en la cárcel por corrupción en el USPEC e inclusive hay órdenes judiciales donde invitan a que el gobierno municipal y departamental pues tienen que dar solución al hacinamiento que en este momento hay en la cárcel a 40 entonces estamos como dicen popularmente entre la espada y la pared en el limbo hay que construir una cárcel sí o sí se dice que se va a construir criminalmente la cárcel el pilamo esperemos los conceptos finalmente que van a dar los técnicos y demás en toda la parte de licencias ambientales y demás que eso es fundamental para saber si si es viable o no la construcción hay normas que dicen que no pero finalmente hay una orden judicial que el secretario de gobierno no es para ir a construir en el pilamo y exactamente la orden judicial la orden judicial dice hay que construir una cárcel si hay que solucionar el problema de hacinamiento pero en ninguna parte tampoco dice tiene que ser en el pilamo y no puede ser en ningún otro lugar obviamente el inpec dice pues es el único lote que tenemos en este momento de propiedad nuestra porque fue el lote que la gobernación nos cedió en su momento es un tema que entraremos a definir ya digamos la asamblea como tal le corresponde hacer la tarea de debate de control político y así continuaremos en este debate que chicharrón tan bravo de siete escalas carlos alberto en a los diputados del partido mira aquí en el canal vea en el blanco un senador de afuera un hombre que ha venido demostrando que tiene palabra que tiene fortaleza que tiene credibilidad que tiene tino y tacto político que tiene gestión capacidad de la misma para velar por los intereses de un pueblo de los pueblos del país hablo del senador liberal de caldas mario alberto castaño lo he repetido en varias oportunidades santa rosa dos quebradas belén la virginia balboa municipio que lo quiera recibir sin interés ni tinte político recibirá beneficios del senador porque hoy los alcaldes están convirtiendo en eso en que si no es de mi línea política no puede traer recursos así de ciegos nos volvimos cuando necesitamos es el desarrollo de los pueblos mario castaño en el quindío tiene fortaleza ha apoyado los diferentes sectores y municipios en el valle del cauca mario castaño ha ido evolucionando y creciendo en el putumayo en diferentes partes del país y que decir en su propia tierra natal departamento de caldas eso es lo que necesitamos no miremos si es de afuera o es de adentro miremos lo que aporte lo que pueda dar y lo que pueda contribuir en el blanco el senador liberal mario castaño que le apunta a una reelección el próximo mes de marzo exactamente ya en menos de un año porque las elecciones son como el 12 algo así ya estamos a tiro y escopeta en el blanco mario castaño seguimos con tiro al blanco por fuera del blanco mi mamá no me lo va a creer que lo que se quiere decir gato de tienda el gato michi es increíble es inadmisible ojo con esto me preocupa quien dirige los destinos del deporte formativo en pereira si son idóneos basta con un título para cumplir con esa labor y esa función si hay sincronización en este trabajo si hay respeto con los contratistas de parte de los coordinadores son contratistas o contratos laborales los alcances de los contratos si son aterrizados a la realidad matonean a los contralistas a los contratistas estoy convencido que gustavo ribera de esto no se está dando cuenta y hoy lo estoy alertando porque usted ha hecho una buena función una buena labor porque las quejas que he recibido han sido de abajo no de usted pero usted como jefe único de la secretaría de deportes lo invito y lo convoco a que por favor analice cada una de las hojas de vida y analice cómo está trabajando cada quien y analice cómo cada quien trata a los deportistas y a los profesores se cree usted es bueno pero pilas que si se rodea mal a usted también lo afecta seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego somos canal veal realice sus pagos desde la comodidad de su casa a través de la web con estos pasos sencillos primero ingrese a tributario punto pereira punto gov punto ceo haga clic en el recuadro consulte descargue o pague en línea su factura seleccione el pago a realizar seleccione sólo una de las opciones número de ficha cédula o número único aparecerá un cuadro con los datos haga clic en seleccionar factura a continuación haga clic en pagar y seleccione una de las tres opciones que están habilitadas posteriormente escriba su email y haga clic en pagar finalmente complete los datos de la ventana y a continuación seleccione el método de pago débito o crédito gracias tus impuestos en pereira si se ven pereira gobierno de la ciudad capital del eje tiro al blanco con james amaya albarán somos canal véalo el mejor canal online del occidente colombiano